Por aquí, atrás de la cocina ¿Está regresó donde estaba Lucas? ¿Es que que es? ¿Es que? ¿Qué es? ¿Cuándo? ¿Dónde puedes entrar? ¿O embajó? ¿No por qué no estamos? ¿No? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿No? ¿许ías, no? ¿Esta casita? ¿Ya, Erza? ¿Estamos aquí? ¡Jajaja! ¡No de acá! ¡El tío usted de acá! ¡Tiene verdad! ¡Tiene verdad! ¡Más allá! ¡Acord! ¡Más allá! ¡Wow! ¡Exas se acercó en la derecha! ¡Más allí! ¡Más allá! ¡Suscríbete! ¡ şöyle! ¡Go! ¡Suscríbete! ¡ normale, esos 3 abastos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo están? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!